¡Suscríbete! 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 Ya no puedo más ¡Suscríbete! 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 No está perdido, no es tan fácil comprender cuando te está herido Me gusta ver que no eras para mí y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez como baile contigo Sé que nunca volveré a querer porque es mi vida la única mujer Que estaba tan profundo en mi corazón Es tan intenso todo este amor, es tan difícil no ser correspondido Saber que todo el tiempo me viste como amigo Sigo soñando que hoy día volverás porque como te amo nadie te amará Esta noche quiero amar, solo una noche nada más Para llenarme de ti, llenarte con el fuego que yo llevo en mí Pudimos ser felices juntos y dar la vida este asunto Y ahora quien hará feliz, solo tú Ya nunca bailaré otra vez, si mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender cuando te está herido Me gusta ver que no eras para mí y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez como baile contigo Por toda la noche, por toda la noche del amor Y se derroche imaginando que hacíamos el amor Que eras toda mía en la habitación Sé que solo el dolor de tu perfume Y fue suficiente para ninguna nube No sé cómo es posible sentirte así tan cerca Sabiendo que tú eres muy bello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la cumbi, grupo doble sentido He venido a saludarte y cantarte mi canción Morenita de ojos tristes y de alegre corazón No soy uno, somos miles, te venimos a cantar A ti reina de este mundo, mi virgen del tepeyac Oh mi morenita hermosa, dale fuerzas al que está De rodillas no muy lejos, casi a punto de llegar A los que vienen cansados, y a los que contigo están Buenos días, paloma blanca, en el cielo cantarán Oh virgen de Guadalupe Te doy gracias por estar, siempre cuidando mis pasos Y librándome del mal Gracias te doy morenita, gracias porque me das Lo que siempre, siempre sueño Gracias por darme esta paz Esta es la cumbi, grupo doble sentido Una emisora de Éxtasis Radio Revistas, transmisiones en Facebook ¿Qué esperas? Anúnciate, llama ya, no te arrepentirás ¿Y tú, estás dispuesto a formar parte de nuestros patrocinadores? Anúnciate, con Éxtasis Radio Sónica, producción Y espectáculos TV, la mejor opción Estamos moviendo al mundo Éxtasis Radio Recuerda que la mejor musical con idea La mejor musical salta el sustento Por Éxtasis Radio Tu gran amigo, producción de Saúl Desde la ciudad de México Sé que ya no está Que ya no existe más Hay el amor Que ya no volverá Y una vez más Corona De Reyes ¡Lleva!